Muchísimas gracias Nayeli, muy buenos días, ya es jueves, casi viernes y espero que le inicie con toda la buena vibra del mundo. Y vamos a comenzar con, le voy a mostrar los videos que se han vuelto virales en las últimas horas y en las redes sociales. Y comenzamos nada más y nada menos que con esto que sucedió en un supermercado en Australia. Déjeme le platico que una serpiente pitón de poco más de 3 metros apareció en un supermercado y pues sorprendió a más de uno, ¿verdad? Por fortuna, una de las clientas resultó ser ex cazadora de serpientes y se ofreció a sacar al reptil de la tienda y regresarlo a su hábitat natural. Aunque personal de supermercado aseguró que desconocen cómo llegó el reptil, cómo llegó el animal hasta ahí. La ex cazadora dijo que estos animales suelen ser muy escurridizos y se meten por cualquier huequito. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. Definitivamente más de uno se llevó un susto en ese supermercado. Y ahora cambiamos de tema y nos vamos a un video que también está causando revuelo en las redes sociales. Déjeme le platico un poco. Fue en un funeral, así como lo ve, donde tres mujeres perrearon sobre el ataúd de un asaltante y así se despidieron de él y pues le dieron el último adiós. Esto sucedió en Ecuador. En el video que circula en las redes se puede ver cómo las chicas bailan al ritmo de la canción Poblado de Natán y Shander. Durante el funeral del ruso sus familiares hicieron sonar sus motores y dispararon al aire como forma de homenajearlo. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver aquí este video. No cabe duda que cada quien se despide de sus familiares a su manera, ¿verdad? Y ahora nos vamos hasta Veracruz, aquí en México. Le platico que un maestro de la Universidad Veracruzana realizó declaraciones misóginas y homofóbicas. Por eso fue exhibido en las redes sociales por sus alumnos. Le platico que calificó a las relaciones de las personas entre el mismo sexo como que eran marranadas, que eran cosas asquerosas. Y eso fue lo que expresó en este video. Pero también se fue contra las jóvenes que han abortado, ¿verdad? Aseguró que a las mujeres les gusta abrir las piernas, embarazarse y para luego abortar. Asegurando que este acto es una barbarie y una masacre. Pero déjeme aquí, le voy a dejar aquí este video para que usted vea y juzgue las palabras de este maestro de Veracruz. Las mujeres, porque a lo mejor dicen, bueno, yo no quiero casar. O el otro dice, no, no me quiero casar. Bueno, ahora con tanta distorsión que hay ya de la sexualidad y de todas esas barbaridades que no voy a hablar mucho. De que ahora les permite al hombre con hombre, mujer con mujer. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas. Son unas pochinadas, porquerías, punto. Esto sale, así de simple. Porque si empiezan nuevamente a leer, les dije, el libro de libros. Dicen la Biblia en Levítico, está prohibido. Si hay de aquel que se echa, que se junta hombre con hombre. O sea, también va para mujer con mujer. Son temas complicados que no voy a profundizar. Porque ustedes dirán, es que es discriminación. Miren, señores, los derechos humanos ahora se están traduciendo para matar a la gente. Y me voy a meter con otro tema polémico. Ahora alguien se embaraza y dice, tengo derecho a matarlo. ¿Para qué carajo te embarazaste? ¿Para qué anduviste abriendo las piernas? Hombres como mujeres. Las mujeres, porque a lo mejor dicen, bueno, te hubieras inyectado. Te hubieras tomado tus pastillitas si querías andar en estas barbaridades. Y les estoy hablando como adultos. Porque no me parece correcto que a un ser que no se puede defender sea masacrado. Lamentable las declaraciones de este maestro veracruzano. Pero usted dígame, ¿qué opina de este video? ¿Qué piensa este video de los que les presenté? Es por eso que usted nos puede escribir a través de nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Karlo Mosigo, que tenga un excelente jueves y nos vemos hasta mañana.